Estos impactos de bala en la puerta del CESFAM de la comuna de La Granja es una pequeña muestra del momento de extrema violencia que ocurrió hace solo un par de horas. Una lluvia para echarle la camilla y le echaron la camilla y a eso llegó una camioneta. Y se bajaron unas personas y le pegaron como 20 tiros, creo. Vamos a morir al tiro. Lo mataron al tiro. Si venían a rematarlo, yo creo. Eran las 22 horas del jueves y de extrema gravedad llegaba un hombre de 32 años. Herido, llegó la urgencia del centro de salud. Se baja de su vehículo pidiendo ayuda tras ser atacado minutos antes por unos delincuentes. No pasó mucho tiempo y un segundo vehículo aparece de sorpresa. Un hombre vestido de negro saca un arma de fuego, terminando lo que anteriormente no pudo concretar. El hombre venía herido. Si el que venía herido, ¿qué mataron? Porque venía manejando. Lo mataron al tiro. Si venían a rematarlo, yo creo. Y no creo que no son de acá. Tenía herido a bala entonces. ¿Ah? Tenía herido a bala. Venía herido, ¿no? Llegó a dicho lugar un vehículo marca Volvo, del cual se bajó un hombre joven, aparentemente herido de bala, quien solicitaba ayuda, siendo asistido inmediatamente por un enfermero de dicho centro asistencial. Momento en los cuales llegó un vehículo pequeño, de color blanco, del cual se bajó un hombre joven, vestido de negro, quien procedió a realizar múltiples disparos. La víctima recibió varios impactos de bala, lo que terminaron por quitarle la vida en el lugar. Un funcionario del CESFAM, lamentablemente, también quedó con heridas. Fue trasladado al hospital Padre Hurtado, donde fue estabilizado y se encuentra fuera de riesgo vital. Un sujeto que, en premunido de un arma de fuego, efectúa diversos disparos a este grupo de personas, lesionando a un conductor de este centro, en la región toráxica, que se encuentra fuera de riesgo vital, y, además, se constató el deceso de uno de los ocupantes del vehículo. Un posible ajuste de cuentas sería el motivo de tan macabro ataque. Sin usted, la población San Gregorio, comentan que en el sector hay mucho narcotráfico. Y son las disputas entre bandas rivales lo que posiblemente terminó con esta mortal balacera. Son por... de narcotraficantes. Si en este momento, por ser aquí en la granja, los que mandan son los narcos. ¿Me entiendes? Yo no comprendo, no comprendo, que en todo que queda estamos en cuarentena, los cu***** están cu***** a las 2-3 de la mañana, disparando, cu***** acá en esta población, cu*****. Todas las noches disparan, cu*****, donde están los militares, donde están los carabineros. Pero aquí esto pasa siempre, yo no me asusto, porque allá en San Gregorio, en Nuevo Oriente, con Valdivia, y la otra semana, pfff, parecía guerra la décera. Y ahora, Ligerito después ya empieza a no saber. Si se calma como un mes, dos semanas, y ya, yo digo, pucha, que está tranquilo, Ligerito va a pasar algo, y ahí empieza de nuevo. Hasta el momento no hay personas detenidas. La brigada de homicidios junto a la Fiscalía Sur ya trabajan para encontrar al pistolero. Fue ayer que le comentábamos de estos posibles actos de violencia. Fronteras cerradas y cuarentenas por la pandemia disminuyen la oferta de la droga. Son las bandas narcos que están dispuestas a todo por recuperar su mercancía. Porque al estar cerrada la frontera, al estar la ciudad con cuarentenas, con cordones sanitarios, la droga se hace más escasa. Y por lo tanto hemos visto mucho enfrentamiento entre bandas, que eso genera, por supuesto, violencia. Un homicidio consumado y otro frustrado. Esos son los delitos que se le imputan a él, o los sujetos que perpetraron el ataque al CESFAM de la población San Gregorio.